Ay, mis amores, mis amores, Dios mío, tú que me los viste, cuidármelos, cuidármelos Ay, que me perdonen todos, todos, yo no tengo la culpa Que mi corazoncito bueno se haya enamorado De la mujer más bonita del valle, la que todo el mundo mira Ay, que es mil nueve y no lo creo, no, la tengo y creo que es mentira Me permite que la abrace, y que pueda darle un beso, un beso Y yo me siento contento, si estoy muy enamorado Si el antiguo es lindo y bello, ten mi pueblo entre mis manos, sí, señor Y aunque venga lluvia, vengan huracanes, vengan tempestades, viven en tormenta Yo me siento todo, si el amor que siento, para siempre amarte, me dará la fuerza por Dios Y aunque venga lluvia, vengan huracanes, vengan tempestades, viven en tormenta Yo recito todo, si el amor que siento, para siempre amarte, me dará la fuerza Échale suave Música Oiga, compadre Pintre, denme un saludo al gran Chuchu Ahí, a donde quiera llego, todos sospechan y me preguntan Que si yo soy el novio tuyo, y mi abuelo inocente Pero enseguida me pongo unido Que toditos se dan cuenta Que ya no damos besitos, besos Quiero hablar con tu familia, quiero libremente estar contigo Y que de una vez lo sepan todos Pónganse al final de cuentas, ellos tienen que aceptarlo Si nuestro amor es como el sol que quema, y nadie puede ocultarlo, no señor Y aunque venga lluvia, vengan huracanes, vengan tempestades, viven en tormenta Yo recito todo, si el amor que siento, para siempre amarte, me dará esa fuerza por Dios Que nos alejen, que nos hagan pelear Que nos quiten el deseo de inmenso que tenemos para amarnos Para dos meses y van a ser tantos años Que ni el tiempo alcanzaría para contarlo Que en plena haya lluvia, vengan huracanes, vengan tempestades, viven en tormenta Yo recito todo, si el amor que siento, para siempre amarte Me dará la fuerza, la fuerza, la fuerza Y siempre ten en cuenta Santa Marta, que te llevo en mi corazón Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!